Por tercer año consecutivo, Tlaxcala ocupa el primer lugar a nivel nacional en el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis a través de la Estrategia Federal Caminando a la Excelencia de la Secretaría de Salud. Este es el resultado de las acciones de búsqueda intencionada, control y tratamiento a pacientes con esta enfermedad. La jefa del Departamento de Epidemiología de la CESA, Verónica Ortega Gutiérrez, dijo que en el 2014 se identificaron 52 nuevos casos de tuberculosis, lo que permitirá evitar la transmisión a otras personas. Todos los casos que ingresan a tratamiento curan lo que disminuye el riesgo de una fármacoresistencia, que un paciente se exponga a tener una resistencia a los fármacos para tuberculosis y que cada vez tengan menos posibilidades de curar. Tlaxcala hasta el momento no ha tenido casos de farmacoresistencia, ese es un segundo logro muy importante. ¿A qué lo debemos? Que la adherencia a tratamiento es al 100%. Otras de las acciones fue identificar a infantes de 5 años de los pacientes con tuberculosis, en los que se han realizado pruebas para diagnosticar si presentan riesgo de enfermarse y se aplica un esquema de tratamiento para disminuir el riesgo. Hemos mejorado el estado nutricional de los pacientes con tuberculosis, gracias al apoyo de DIF hemos obtenido siempre despensas, nos proporcionan despensas que a su vez proporcionamos a las familias de pacientes con tuberculosis y de esta manera los apoyamos para mejorar su estado nutricional. Pero no solamente eso, también les proporcionamos suplemento alimenticio a los casos de tuberculosis para que mejorando su estado nutricional tengamos todavía aún más adherencia a tratamiento. La jefa del departamento reconoció el trabajo del personal de salud para la lucha contra la tuberculosis, además invitó a la población a acudir a las unidades médicas para realizarse la prueba. Solicitamos a la población, les hacemos una invitación para que acudan a cualquier centro de salud y soliciten su prueba de la flema, cualquier persona que presente tos con flemas necesita solamente acercarse a nosotros, el estudio es confiable, es un estudio de una alta calidad y además es gratuito. Si quiere conocer sobre las acciones que realiza la Secretaría de Salud del Estado para el control y prevención de la tuberculosis, marque al 012464621060. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.